Estamos en el Cerro Mesada de Jujuy, muy cerca de Lagunilla del Farallón. Cuatro mil setecientos ochenta metros sobre el nivel del mar, en un bosque de queñoa o polileta. Es impresionante, se ve lejísimos y es increíble que acá se haya instalado un bosque. Pero sí, es así. Perón es grande y la vida continua.